La bolista se acercó al balcón y estaba sola, ¿no? Ahí la vi parada sola y cosa que yo me acerqué a preguntarle qué hacía ahí, ¿no? Que no se aburre y que pase a estar en la sala con todo. Como viendo que no quería moverse ahí, entonces la pasé a invitar a mi... al cuarto que yo estaba, ¿no? Entonces le dije, vamos como diciendo, vamos a hacer obra entre amigos y aceptó, ¿no? Sin ninguna obligación alguna. Pasamos y ahí adentro conversábamos todo y de ahí pasó lo que a ella le sucedió. ¿Qué pasó ahí? Estuvo un desangrado, se desangró y ahí no se... ella se desvanece y... La estremecedora escena lo alarmó y por ello pidió ayuda. Me pidió auxilio porque nunca me había pasado un hecho igual. Fue lo primero a abrir la puerta y ayudar. A ayudar a que me ayuden, a pedirle que me ayuden nomás porque no sabía qué hacer. ¿A quién buscaste primero, disculpa? Sí, el primero que había afuera fue a *** y luego ya entró Jordi, su amiga *** y unas chicas más que estaban en el departamento. En la habitación ella estaba tendida en el suelo ya y ya ahí llegaron y la taparon. ¿Cómo es que luego logran a tu compañera sacarla de la habitación y trasladarla al hospital? Primero llamaron a la ambulancia para que nos ayuden porque nadie la quería tocar tenía comida. El único que la tocaba era yo, auxiliarla. Así, tras abordar un taxi, la menor fue llevada al hospital Casimiro Ulloa. Aquí los médicos certificaron su deceso, que hasta ahora no tiene una clara respuesta. ¿Qué crees que provocó la muerte de esta jovencita? Eh, no sé, no podría ser exacto qué podría ser porque yo primera vez en mi vida que la veo. Entonces, no sabría las causas, pero por lo que tengo entendido es natural. ¿Te refieres a que fue una muerte natural? Claro. ¿Tú tienes responsabilidad en la muerte de ella? No, no tengo ni una responsabilidad. ¿Qué ha pasado con tu celular? Esa apareció. ¿Cómo así? Sí, lo dejamos en el cajón y luego ya no sé más. ¿En qué cajón, disculpa? Del cuarto. Que habías alquilado. Claro. El abogado dice que su patrocinado no tiene responsabilidad en el deceso de la voleibolista y que continuará colaborando con las autoridades. El joven desde el primer momento se ha presentado a la policía. Es más, él cuando regresó del hospital al departamento, ya la policía estaba esperando en el departamento y lo invitó a pasar a la comisaría y ahí se quedó retenido durante el tiempo que la ley establece.